En el 2010, la Corte Constitucional le dijo no a la reelección de Uribe. Sí, el uribismo que tanto defiende la democracia y que está asustado porque supuestamente Petro se va a quedar en el poder otros cuatro años. Pero se quedan callados con la hazaña que quería meter Uribe en su gobierno. Si no es por la corte, nos clavan otro periodo más. Y es que en la primera reelección ya habían hecho sus jugaditas, todo mediante lo que se conoce hoy como la Yidis política, nombre que se le dio al escándalo en abril de 2008 cuando Yidis Medina confesó que el gobierno Uribe la había sobornado para que votara a favor de la reelección del presidente que supuestamente defiende la democracia. En la propia casa de Nariño le ofrecieron la dirección del Seguro Social en el Magdalena Medio, el Sena Regional y la red de solidaridad para que votara a favor de la reelección. Y Iván me dijo vamos a hablar con el doctor Alberto Velásquez. Entonces yo me fui con él y Iván hasta la oficina y cuando llegué a la oficina me dijo no doctora, mire, pida lo que necesita que nosotros le vamos a cumplir. Nosotros necesitamos que este proyecto de acto legislativo pase porque es que esto es perjudicar al señor presidente. Uribe le apostaba a una nueva reelección que según él no era suya, sino de las ideas. Aprovecho para hacerle campaña a la reelección de las tesis. Colombia necesita reelegir la seguridad democrática, la confianza inversionista como caminos de política social. Y es que lo que no perdona el uribismo a las cortes es que fueron ellas quienes aplicaron el freno cuando Uribe estuvo a punto de convertirse en un dictador. ¿Cómo olvidar el fallo de la corte constitucional que prohibió su segunda reelección y lo inhabilitó para ser candidato presidencial? Dijo Gabriel Escobar, abogado litigante y consultor de asuntos contractuales. Y fueron sus palabras las que tomó el presidente Gustavo Petro para compartir en su cuenta de Twitter y lanzarle esta puya al expresidente Uribe. Mientras Uribe quería acabar las altas cortes, Gustavo Petro hoy anuncia que quiere incrementar el presupuesto de la rama judicial para garantizar su funcionalidad e independencia. Son diferencias y hay que decirlas. Y es que el presidente anunció más dinero, autonomía, aumento de jueces e invitó a la rama judicial a un diálogo. Acciones contrarias a las que dice la oposición inteligente. La excongresista afirma que estando en medio de la reunión en la Secretaría General de Palacio apareció el presidente Álvaro Uribe Vélez. Entonces ellos se fueron y yo me quedé con el presidente. Entonces el presidente me dijo que por favor lo ayudara, que mire que eso era ser patria, que como es que lo que se hablara con Alberto Velázquez y los compromisos y lo que yo pidiera, lo hablado y lo pactado sería cumplido. Que él era un hombre de palabra, que era un hombre responsable, que él quería salvar este país y que él quería tener un tiempo más para poder cumplir con su programa de gobierno.